Y ven acá, ¿tú me piensas dejarse el dinero? Ahí controlo yo, dame banda, cuernú La puedo asegurar con candado Esa mujer es mía, cien por ciento probado Hace par de meses que en tu casa estoy mudado Porque cuando tú no estás, yo le como el bacalao Ella me tiene amarrado y chulao, desagatado Ella me tiene amarrado y chulao, desagatado Ella me tiene amarrado y chulao, desagatado Te lo tenía hasta la gorra, la queo, la queao Ella me tiene amarrado y chulao, desagatado Ella me tiene amarrado y chulao, desagatado Ella me tiene amarrado y chulao, desagatado Te lo tenía hasta la gorra, la queo, la queao Cuerno a mi banda, cogelo a patón Como loco, trabajando en tu jefa, conmigo gozando un paquetón. En el G. Betón, gastando el paquetón, con los tigres de esquina, con el musicón. Yo tengo mi flow, yo tengo mi brillo, de que estoy con tu mujer, siempre recuerdo tu bolsillo. De lo tenia hasta la gorra, me tiene así calado. Ahora ando en la calle, ahora ando en la calle, ahora ando en la calle. Ella me tiene amarrado y chulao, desacatado, ya me tiene amarrado y chulao, desacatado, ya me tiene amarrado y chulao, desacatado. De lo tenia hasta la gorra, la que a la chula. Tú no te imaginas la vida que yo me ha dado, tú no te imaginas lo que yo he vacilao. Tú no te imaginas lo lío que yo he pagado, de que estoy con tu mujer, los cuartos que yo he gastado. Ella me gusta, pero no son sentimientos A mí en mi bolsillo, yo estoy súper contento Soy un chapeador, pero que huele el amor Cuando veo efectivo se me acelera el corazón Y me brillan los ojos de tanto amor Ella me tiene amarrado y chulao, desacatado Ella me tiene amarrado y chulao, desacatado Ella me tiene amarrado y chulao, desacatado De los tereas a la hora, la kea, la kea Ella me tiene amarrado y chulao, desacatado Ella me tiene amarrado y chulao, desacatado Que ahora ando en la calle Ella te quiere' mucho Estudio, produciendo, a nivel de todo rap Bla, el elegido de este lado DJ Edwin, de Lomino.net, Chico Music Gracias por ver el video